Camper habló de su ruptura con Real, elíptica, aunque prefirió la cautela, la periodista se refirió al final de su relación con el conductor de intrusos. Yo no puedo exponernos, dijo. Por estas horas, pese a que ninguno de los dos lo había oficializado aún, quedaba claro que la relación entre Jorge Real y Agustina Camper había llegado a su fin. Hay silencios demasiado ruidosos y frente a lo que empezó siendo un rumor y luego una confirmación del periodista Ángel de Brito, que Real no dijera nada ni en su programa de radio ni en la tele indicaba mucho. Por su parte, de entrada, la periodista se refugió en el silencio, pero finalmente brindó su versión y, según su círculo íntimo, el fin de un romance que se extendió por casi un año, llevaban diez meses juntos, sumió a Camper en un bajón anímico que le impidió festejar su cumpleaños 35. Hace cinco días, el 15 de este mes, en una señal más que obvia de que ya por entonces las cosas no estaban bien entre ellos. Frente a la natural, pregunta inicial, para saber cómo estaba Camper, fue elusiva. Dijo, entiendo tu consulta, pero cuando no hay nada que decir, lo mejor es no decir nada. Y en cuanto al silencio de Real, dijo que los dos están en eso, enfocando en lo que hay que enfocar. Siguiendo siempre con respuestas elípticas, cerró de la siguiente manera. Dijo, siento un respeto muy profundo hacia nuestra historia. Yo no puedo exponernos. Lo que él quiera abrir a los demás va a estar bien para mí.